Amigas, amigos, muy buenos días. Sí, tengo la información, como siempre, oiga, pues resulta que dice Carlos Loret de Mola que qué bueno que él sale en la mañanera. No, es que tiene que declarar en el caso de Israel Vallarta. Perdió el amparo y tiene que prepararse. La Fiscalía General de la República ya le giró el oficio de presentación, aunque hay quienes dicen que lo hará a través del Zoom, una aplicación donde se puede transmitir a control remoto. Esto todavía no está definido. Así es que tanta publicidad, pero truena las redes en contra de Carlos Loret de Mola. Aparte, está en medio de un juicio, pues que le va a beneficiar porque lo que requiere es publicidad. El mismo presidente, nuestro presidente López Obrador dijo, pues hay que darles publicidad para que tengan algo de auditorio. Loret de Mola está entre los menos escuchados, entre los 10 menos escuchados, menos seguidos en el país. A ninguna empresa le conviene esto, pero cuando el juicio mediático está en marcha, los jueces casi no se atreven a girar estas órdenes. Bueno, ya se la giraron y resulta que el dueño de Latinos, que no es otro que Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Michoacán, pues ya también le dio COVID-19. Me imagino que en ese mismo contexto están los demás gobernadores de la famosa alianza federalista. ¿Qué tema tan interesante que el dueño de Latinos le dé COVID-19 precisamente cuando está citado a declarar el próximo 1 de noviembre, Carlos Loret de Mola por el montaje, a Florence Cacés, la ciudadana francesa que quedó libre, por el montaje que hizo Loret, y todavía se mantiene detenido Israel Vallarta. De un tema donde estuvo involucrado, sí, estuvo involucrado Ramón Pequeño, pero sobre todo Genaro García Luna, era el encargado, bueno, no el encargado, era el jefe de la Policía Federal, el jefe de seguridad, con Felipe Calderón. El tema no es menor, por fin veremos a Loret de Mola, que así deben acudir, pues los reporteros que hagan este tipo de montajes, porque es una falta de respeto al público. Por cierto, me dio mucho, bueno, me dio risa el asunto del Bampipe que se dio por aludido con el tema relacionado con Mario Delgado. No te preocupes, mi Bampipe, no tengo el tiempo para responderte, y cuando quieras un debate, lo hacemos. Ningún improvisado tienes enfrente, tienes a una persona que conoce del medio, algo que no me puedes presumir, porque hacer memes quizás es de lo más sencillo. Mi trabajo no es ese, mi trabajo es periodístico y lo pongo a consideración de todo el público diariamente. Por mi cara, por mis expresiones, por el lenguaje corporal, puedes opinar lo que quieras. El no traer nada en el bolo significa ser un ignorante en temas de periodismo, nada que ver con la masa corporal y tu espíritu negro, oscuro. Claro que tú sales y vives de Andrés Manuel y de todo aquel que se deja. Solo esa pequeña apreciación. No eres más que un vividor del presidente Andrés Manuel. Si soy seguidor de los ideales de la cuarta transformación, en eso tienes toda la razón. Lo que sea o lo que soy, te aseguro que te doy cambio, cuando quieras, amigo. Y no por entrar en dimes y diretes, solamente aquí, donde yo me desenvuelvo, te puedo responder. Cuando tú quieras, debatimos sobre el tema que quieras. Pero eso de andar ahí en las redes sociales no es mi fuerte. Te lo digo con toda honestidad, no es mi fuerte. Pero si quieres debatir de un tema, te podría hacer buenas preguntas. Aviéntate el tiro para que veas. Sí, así se ve como que estoy llorando, pero estoy hablando. Son la marca de los años que le vamos a hacer. Pero si quieres hablar de lo que son los temas periodísticos, las diferentes vertientes, el tema mediático, con mucho gusto estoy a tus órdenes. Ahí tienes mi correo. Mándame un correo, nos ponemos de acuerdo. Debatimos donde quieras, cuando quieras y donde tú quieras. ¿Sale? Echa la aclaración. Vámonos a la información que cuenta. Este también debe ser amigo de este hombre. Pero bueno, no le voy a dar mayor importancia porque no la tiene. Sí me gustaría tener a Mario Delgado, te lo aclaro. Pero para hacerle buenas preguntas, ¿no? ¿Y cómo va la campaña? No, ¿cómo arreglaste el tema del Congreso? ¿Cómo hiciste votar a Morenos por el PRI? No, la lanzaste, vampir, vení a hablar. No se le pueden pedir peras al Olmo. Vámonos a la información. Mire usted, ahí está Silvano Aureoles, pues ya le dio COVID. Se me hace que le dio frío. Eso es lo que tiene Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Michoacán, que dio positivo al COVID. Pues que ahora se tendrán que analizar todos los integrantes de la Alianza Federal. Como se han autodenominado. He tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud. Lo dio a conocer a través de su Twitter. Esto, pues apenas el lunes, el mandatario de Michoacán estuvo presente en la reunión de la Alianza Federalista en Chihuahua. Ahí estuvieron todos estos regidores. Digo, gobernadores, ¿será posible que todos estén contagiados? ¿Tienen que hacerle la prueba? ¿Es por seguridad? Ya entrando al tema de Loretito, pues este es el fondo de todo esto, es esto. Deberá comparecer y dar su testimonio respecto al montaje televisivo que realizó en diciembre de 2005, en donde fue simulada la detención de Israel Vallarta Cisneros y la ciudadana francesa Florence Cases. Entonces, esto es en sí lo que tiene que aclarar, porque ahí está involucrado y Carlos, perdón, pues fue este personaje Ricardo Rafael, quien aquí está en Milenio dio a conocer que sube al estrado, pues debiera subir al estrado. Sin embargo, mire usted lo que dice el señor Ricardo Rafael, Carlos Doret de Mola. Carlos Doret de Mola deberá estar citado a comparecer el 1 de noviembre. En el juicio contra Israel Vallarta Cisneros, rendirá testimonio por su conducción en Primero Noticias el 9 de diciembre de 2005, cuando transmitió aquel montaje orquestado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Ocho años después del ominoso episodio, Loret reconoció el papel equivocado que jugaron los medios de comunicación en el caso Cases. Vallarta dijo que nadie de su equipo le advirtió, sí se lo advirtieron, está documentado, del montaje, de la fabricación de noticias. Laura Barranco, entonces coordinadora de información de Primero Noticias, lo contradice. Yo le dije a Carlos que se detuviera, pero estaba torturando, pero están torturando al presunto secuestrador en cadena nacional. No implica la misma responsabilidad transmitir una noticia fabricada que ser cómplice de la fabricación, citando a Loret. Una cosa es ser árbitro, observante de la partida, y otra muy distinta, actor que inclina la balanza. La Suprema Corte confirmó el montaje en enero de 2013, cuando ordenó la liberación de Cases. Desde entonces, Vallarta continúa presa sin que haya siquiera cerrado la instrucción. Mientras, para la mayoría de la opinión pública, Vallarta es culpable, aún no lo es para el juez federal Enrique Vázquez Pérez. ¿Por qué ha tardado tanto? A la mayoría de los jueces les tiembla la mano cuando una sentencia puede ser condenatoria o contraria a la emitida por el tribunal mediático. Esto es, ventilarse a través de los medios. Vallarta no ha sido sentenciado legalmente porque pesa sobre él un fallo inapelable dictado hace 15 años en el informativo Primero Noticias. Así como mi apreciado colega Loret aprendió de la experiencia, igual tendríamos que hacer el resto del gremio. La complicidad culposa o dolosa de un reportero en la fabricación de pruebas o delitos merece ser combatida por la justicia. Vallarta está agraviado porque después de mucho aguardar la información que Loret no subirá al estrado en Toluca, donde despacha el juez, narra testimonio por videoconferencia desde la Ciudad de México. En sum, el contexto de la pandemia explica esta situación a la ley. El reo resulta que el país sigue otorgando privilegios a los privilegiados, esto opinó, refutó, y desposeición de derecho a los desposeídos, según Ricardo Rafael. El presidente se lo ha tomado con más calma y ha dicho, bueno, pues hay que darles alguna publicidad, pero antes quiero presentarle cómo Carlos Loret y este, bueno, es un actor comediante, la sátira política, es uno de los, de las vertientes del periodismo, ellos hicieron esto. Vamos a escuchar y luego escuchamos al presidente. Mano, qué cosa, oye, no lo puedo, ¿y se informe? Claro que bien informé. ¿Qué es el octavo, el segundo? Es el onceavo. Oficial, o sea, oficialmente es el segundo, ¿no? Constitucionalmente es el segundo. ¿Qué importa la constitución en esta plaza donde estamos? No importa. Según como él la vea, según como él se sienta, así se va adaptando el país. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? Malo. Malo, se me hizo, se me hizo de intención una mañanera, de rapidez un infomercial. Claro, fíjate, cuando tienes un presidente hablando dos a tres horas al día, es difícil que te salga con algo. Sí, sí. Ya hemos estado, escuche y escuche a un presidente que se repite a saciedad, a la saciedad, y en los informes particularmente. O sea, yo te pongo un video de un informe del observador y no sabes cuál es de todos. No, porque en todos más o menos ha dicho lo mismo. Pero ese es el gasto que nunca se calculó. Tú sabes perfectamente, porque además has trabajado ante las pinches cámaras hace años, el desgaste, que son dos horas diarias, y el equipo de producción que debes tener, porque en la televisión no te puedes repetir, acaba una cosa y se acabó, tienes que empezar otra nueva. Ellos no saben. Entonces, el desgaste de dos horas y dos horas y dos horas, y llegas al informe que debe ser un evento estrella, estelar, y sale igual que los demás. Es una mañanera con puro fifí. Exactamente. Una mañanera VIP. Porque si tú ves el tono del informe, pues es el tono de otros presidentes. O sea, podría ser un texto de Peña, de Calderón, de Fox, de Salinas. Pues los invitados especiales, el gabinete, los representantes de los sectores, los empresarios. O sea, un poco lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque si además vas a los pilares del discurso, son exactamente los mismos pilares de todos los días. La corrupción. El más golpeado desde Madero. Ay, vas otra vez. Los primeros, los pobres. Ay, vas otra vez. Estás esperando más carnita, más material, porque además la situación está de la chingada. O sea, agradece por lo menos que ya nada más duren 50 minutos, 47 minutos, porque luego hora y media de volver a escuchar exactamente lo mismo. Sí, pero así va a tener que ser hasta que el INE diga algo. Ahora, ahora, fíjate en algo, Broso. Puede ser que el presidente traiga el mismo discurso, pero los tiempos ya no son los mismos. Es decir, ya no es el hombre de la esperanza 2018. Por cierto que también Broso tiene lo suyo. No, a estos dos no los parió la madre tierra. Estos también cometen errores, son bastante buenos en lo que hacen porque están bajo el pago del señor al que le dio COVID-19. Pero, ¿qué dijo el presidente al respecto? ¿Cómo respondió? Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Los que están a favor de la corrupción. X. González, sí. Y Loret de Mola. Entonces, pues ahora, ¿qué me va a extrañar? Que el Claudio X. González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, pues... me llamaría la atención y hasta me preocuparía de que hablaran bien que a veces me dicen que por qué por qué me meto a decirles estas cosas que más cualquier propaganda o publicidad de la mañanera pero para ayudarles ayudarles a que tengan más auditorio bueno para que tengan un poco más de auditorio en tanto Silvano Aureoles el dueño de Latinus lo documentó el periodista Julio Cerroa Silvano Aureoles gobernador de Michoacán da positivo, bueno le decía yo pues tienen que yo creo que hacer la prueba a todos ellos, estuvieron cercanos y es que Carlos Loret había perdido desde hace tiempo el amparo que solicitó a la justicia para no declarar el caso Vallarta y Cacés ahora tendrá que declarar por el montaje en la captura no es cualquier cosa cuando un periodista se sale de los cánones establecidos pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo 286-2019 que solicitó Loret de Mola hace unos años y dejó de tener efecto entonces van a tener que declarar esta situación tiene que marcar una tiene que marcar una pauta en cuanto al hacer periodismo periodismo es tener la responsabilidad de un micrófono frente a él con un amplio auditorio es su responsabilidad de quienes ejercemos o quienes ejercen este trabajo aquí son redes redes sociales benditas redes sociales y sin embargo tratamos de tener esa ese cuidado esa visión de trabajar tal cual a ver si Carlos Loret de Mola tiene que declarar ante la justicia por el tema de un montaje él si sabía lo dijo Laura Barranco sabía perfectamente que era un montaje no se quiso parar eso equivale a enjuiciar a alguien mediáticamente sin tener elementos de prueba aparte luego se conoció que eran los montajes y él mismo lo reconoció digo que no lo sabía por supuesto que por supuesto que Laura Barranco que era su jefa de información le advirtió que era una farsa y que no se podía prestar a eso pero pues quién sabe cómo estarían los cañonazos en términos comunes entendibles quién sabe cuánto billete le tuvo que chorrear Genaro García Luna a Carlos Dorez de Mola eso sí sería interesante saberlo y eso viene con la declaración que va a presentar el 1 de noviembre ante un juez se le acabaron los privilegios incluso lo pueden sacar de pues no sé en qué W Radio creo que se encuentra ya es dueño otro ya tiene otro propietario pues no está entre los más escuchados y negocio que no deja dejarlo en lo que son medios medios de comunicación cualquier conductor cualquier estelar cualquier persona que usted me diga cualquier programa que no dé rendimiento lo sacan y lo sacan del aire sin problema ah pero si lo sacan esa fue instrucción del presidente Andrés Manuel así lo dijeron cuando lo sacaron de Televisa bueno pues W Radio también era de Televisa y ahora le pertenece a la familia Magnani son familiares de un ex gobernador y un ex presidente de la república bueno son los dueños de esa empresa W Radio junto con otras la que buena las 100 principales entre otras son es un conglomerado de empresas no tengo aquí a la mente el nombre el apellido el otro apellido son de los alemán Magnani de aquel presidente de la república de un gobernador del estado de Veracruz pues así las cosas a al gobernador actual de Michoacán Silvano Aureoles señalado por Julio Cerroa el periodista como alguien que es el dueño financiero financiador de este programa la plataforma Latinos y pues ya ya le dio COVID-19 le daría frío claro que le dio frío de que otra manera se explica aparte tiene publicidad en las mañaneras que más quiere y bueno Loretito tendrá que comparecer a aclarar todo eso cuánta lana recibió eso está interesante verdad vamos a conocer más de este tema amigas amigos están informadas informados aquí en ACM canal 54 su canal con su amigo Albino Córdoba nos vemos en la próxima órale pues nos vemos nos vemos nos vemos